¡Bienvenidos a Suica! 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 ¿Qué es la muerte, las vidas de antes? ¿Qué es la pluie, qué es la potencia? ¿Qué es la vida, las vidas de antes? 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 ¿Qué es la vida? 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 ¿ Música Bueno, desde aquí, desde Ginebra nos despedimos, el final del circuito, ha sido una maravilla, lo mejor no ha sido el destino ni el camino, sino la compañía. Eso es, ha sido un gusto con los dedos. Vamos a ver esa imagen de la ciudad a tarde, viendo la luz en el lago, ¿no? Entonado, dice que discurso de tierra y despedida. Yo quiero agradecer a todos por esta semana que hemos compartido, por los buenos datos, por el buen humor, por la buena convivencia, que siempre es un gusto. Descansar, nos vacaciones. Descansar es lo que necesita uno después de las vacaciones. Nuestro señor, feliz descanso después de las vacaciones. Muchas gracias por todos. Gracias por ver el video. No 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 no, no no, no 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 no. Si no 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 no, si no, no. No no ni no no, no no. Nis no no no, ni, 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 ni. No no, ni, ni, ni. No 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 no, ni, ni. En cuanto a ti asustación, vos i no Way cul,